Cuidar de su salud y prevenir cualquier enfermedad debe convertirse en una prioridad en su vida. En ese sentido, una revisión médica periódica es la mejor opción para detectar cualquier problema de salud a tiempo. Hacer un chequeo médico es, por ejemplo, realizarse un hemograma, si hay alguna dolencia, realizarse estudios de imágenes, entonces eso es muy importante. Nosotros al tener una medicina preventiva podemos evitar las enfermedades. Y si nosotros al realizarnos un chequeo podemos prevenir siempre y cuando la enfermedad esté a tiempo. Por ejemplo, una toma de presión no cuesta nada. Ir a un centro de salud y hacerse ese chequeo, hacerse glucometrías para diagnosticarse una diabetes. La mayoría de las personas consideran que es momento de ir al médico cuando el malestar está en una etapa que el paciente no puede remediar por sí solo. Y eso solo complica los resultados. La verdad que nosotros no tenemos esa cultura, ¿verdad? De visitar los médicos. Visitamos el médico cuando se presenta la enfermedad. Pero sería muy recomendable una vez cada seis meses hacerse un chequeo. Valores de colesterol, de triglicéridos. Depende, ¿verdad? La necesidad que se presente. Pero dentro de esos parámetros sería muy importante. Cada persona es libre de visitar a su médico de confianza cuando lo desee. Pero a pesar de que no se sienta mal, es conveniente que se realice un control médico para descartar cualquier problema. En su sección Prevenir para Vivir Mejor, para La Patrulla TV, Glendi Izaguirre. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!